¡Hola cincuantásticos! ¡Buenos días! He hecho por primera vez la tarta de piña que, bueno, para mí es una fantasía que no me ha quedado, me ha quedado estupenda ¿Habéis oído un ruido? Se acaba de plantar aquí a mis pies el uki, míralo y ahora me está chupando la crema que me he puesto en las piernas la verdad es que lleva un olor a coco que no me extraña que te guste, está rico, ¿eh? Bueno, pues como os decía, he hecho esta maravilla de tarta ahora os voy a explicar todo el proceso y nos vamos a comer con Maxi y le voy a llevar un trocito para que ella me puntúe, porque ella es la que me enseñó, la que me dio la receta bueno, ella y su hija Laura, que la hacen divina y yo creo que no me ha salido muy mal del todo, de hecho Luis ha probado un trozo y ya veréis como ha dicho que está muy bien Bueno, pero antes de esto tengo que saludar, porque si no, ya me va a cortar el cuello, tengo que saludar a Mariat Redondo que es de Guardamar del Segura Alicante que siempre comenta todos mis vídeos y siempre me está pidiendo que la salude lo tenía y anotado con letras grandes saludar a Mariat, así que es Mariat muchísimas gracias por verme siempre por tus palabras siempre tan cariñosas y por ser tan rebuenica como tú eres bueno, también os quería comentar en las que me habéis preguntado sobre la aspiradora Ulteni U12B es la aspiradora inalámbrica que ya os enseñé que es esta que tiene la luz de led que te va enseñando por donde quedan cositas para recoger que es una verdadera maravilla y muchas me habéis dicho que estáis intentando comprarla y que ya se había acabado el descuento bueno, pues os traigo buenas noticias porque han vuelto a ponerla en promoción y en la cajita de información os voy a dejar todo para que podáis aprovecharos también de esa nueva promoción yo ya os la recomendé porque creo que es una aspiradora sencilla aparte que es súper bonita estéticamente está genial los accesorios los puedes poner en el mismo soporte donde pones la aspiradora colocas sus accesorios con lo cual lo tienes todo a mano la batería es recargable la batería dura muchísimo aparte tiene un diseño que como ya os comenté era como un salpicadero de un coche es que eso parece que vas conduciendo ahí un Formula 1 es una pasada de bonita pero lo mejor de todo es lo eficaz que es para limpiar todo tipo de suelos para limpiar los sofás el coche, etc, etc bueno, ya esto todo os lo expliqué en un vídeo pero sí que os quería recordar que la volvéis a tener en promoción algunos os he dicho esperad el vídeo porque os voy a anunciar que vuelve a estar en promoción así que en la cajita de información os dejo todo lo relativo a la U12 Vesla de Ultenic que ya sabéis que yo estoy encantada con ella bueno, y ahora ya paso a enseñaros como he hecho yo mi tarta mi tarta de piña estoy yo toda contentucha bueno, aquí tengo los ingredientes este va a ser el molde que voy a utilizar que es en forma de corazón piña en su jugo tiene que ser al natural nata 500 mililitros dos sobres de gelatina de piña aquí estoy haciendo el caramelo líquido con azúcar moreno estoy haciendo de forma casera con agua, azúcar y un poquito de limón y ahora he hecho en el molde el caramelo líquido ahora vamos a ir poniendo las rodajitas de una forma guay porque luego esto se va a ver lo vamos a ir cubriendo con las rodajitas algunas las iremos poniendo así para acoplarlo a la forma del melde ahora vamos a echar todo el líquido del bote de piña cuando ya veis que esté caliente le vamos a añadir los sobres y la gelatina los dos sobres removemos para que se me quede bueno cuando vemos que esto ya empieza a hervir lo vamos a apagar y a retirar ahora solamente tenemos que agregar la nata el brick de 500 mililitros lo dejamos y lo mezclamos muy bien os comento que hay gente que ahora aquí por encima pone soletillas bizcochitos así etcétera pero nosotros no ponemos nada lo hacemos mucho más sano pero este sería el momento quien quiera añadir le añadiría aquí pegaditos pues unos sobaos unas soletillas o lo que sea yo lo que voy a hacer simplemente va a ser echar toda la mezcla aquí bueno le he dejado que se templara un poco y le he puesto papel de este film y ahora la meteremos en la nevera y esperaremos un día si esperas un día está muchísimo más rica y si tienes mucha prisa pues por lo menos 5 o 6 ya ha pasado un día entero en la nevera y vamos a ver esto cómo está madre mía estará a la altura de la que hizo Marcy y Laura vamos a ver de momento ya veo que la piña está por aquí tenía que estar arriba pero bueno vamos a ver vamos a darle la vuelta a ver 1, 2, 1 vamos a ver mueve la primero bueno, bueno, bueno de momento ha salido la pinta fantástica a ver si va a salir tu lado de los postres si os parece bueno ahora falta la prueba de fuego que es probarla pero la pinta desde luego está buenísima que da pena hasta romper esto no me digáis que maravilla por favor bueno Luis ya la ha probado y no estuve el edicto está brutal no te esperabas que fuera a hacer esa maravilla es igualado jamás bien eso es complicado ole ole con la tarta buenísima de sabor y de consistencia y todo a partir de ahora vas a hacer todos los postres por Luis ay gracias bueno y ahora vamos a casa de Maxi y esa ya será la prueba de fuego porque mi profesora me va a puntuar a ver cómo me ha salido cuando la pruebe ella será la que nos diga exactamente qué nivel de repostera he alcanzado me conformo con ser la mitad de buenas que son ellas ha llegado la hora de la verdad y es que Maxi va a probar la tarta la maestra le va a dar la puntuación a la alumna la tarta tiene una pinta fantástica puesto un poquito menos tan de mucha seguridad no tiene mucha seguridad no hombre no hombre no me la van a comer todas ¿qué? ¿la has probado ya? ¿está buena? buenísima es maravillosa ¿qué me das? ¿una ha probado? fantástica de verdad que sí puedes repetir cuando quieras no estáble alto mira el Luis sí que le ha gustado que ya se ha comido la otra que falta está buenísima puedes repetir cuando quieras pero en tu casa en tu casa o en la mía como dice Martín bueno pero no os lo perdáis que mirad lo que ha hecho ella es que no puede ser yo que venía con mi tarta aquí tan contenta y mirad lo que tenía ella preparado que es un bizcocho de manzana de manzana también lo has hecho en la sartén ¿no? sí me lo has hecho en la sartén me tenemos mano la mía mira que Luis también lo va a probar uy está rilísima de verdad es que la de piña es muy refrescante ¿a que sí? además le has puesto dulce justo está buenísima no he puesto azúcar ni nada no le he puesto nada de azúcar lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien bueno y en esta tampoco porque se pone ese azúcar sale demasiado dulce claro es porque ya lleva es que la gelatina es así esta sí que lleva además le he puesto a lo loco o sea le voy a puesto a lo loco a lo loco sí un poco ojo voy cubero seguro seguro que está riquísima bueno ya estamos de vuelta en casa como habéis visto Maxi le ha gustado la tarta me ha dado una buena puntuación me ha dado un notable porque me ha dicho que ella hace otra cosa que yo no he hecho y es que en la mezcla de la nata con la gelatina y con el jugo de la piña también el resto de las rodajas que no había puesto de adorno el resto de las rodajas lo que hace es las tritura y las añade a la mezcla y yo eso no lo he hecho la verdad pero bueno que igualmente que estaba buenísima y también otra cosa es que el caramelo he puesto a lo mejor poco porque yo con esto voy a poner mucho azúcar mucho azúcar bueno pues he puesto poco caramelo entonces si hubiera puesto más hubieran quedado más asentadas los trozos abajo porque hay un trozo que se me movió y se quedó por el centro de la tarta pero bueno que eso ya es nivel pro pero que la tarta está estupenda la prueba es que a Luis la ha encantado y bueno pues contenta y nos hemos traído de la que ha hecho ella el bizcocho ese que ha hecho que también lo ha hecho en una sartén con manzana también me ha explicado como lo ha hecho también le ha puesto caramelo le ha puesto manzana también así y después lo que ha hecho es hacer un bizcocho con la receta del bizcocho de yogur de este que todo el mundo sabe hacer lo ha puesto pero lo hace en la sartén uno de los trucos que utiliza para que suba el bizcocho es que la harina la pasa la tamiza la pasa por un colador y la cuela aunque luego vuelve a salir la misma harina pero hace como que la harina coja oxígeno entre medias bueno en fin que hace que quede como más suelta y eso hace que el bizcocho suba más así que desde que hace eso ha notado que le salen mejor los bizcochos eso es un truco de Max y que también el horno no lo pone nunca a 100% cuando hace en el horno no lo pone a 180% sino que lo pone siempre un poquito más bajito de 180% porque dice que si no se le quema y no le sube tanto esto son cositas del día a día que ella ha ido probando a través de los años ahora os voy a comentar otra cosa todavía no lo habéis visto será en el próximo vídeo cuando os enseñe las cosas del mercado una de las cosas que me compré en el mercado fue este anillo rojo tan bonito y por aquí por casa estaba buscando esta pulsera que como veis hace juego porque lleva también esa parte roja mira que chula bueno pues aquí viene lo bueno que buscando esta pulsera encontré joyas bueno joyas entre comillas que no me acordaba que tenía bueno me siento aquí porque hay mucha tela que cortar resulta que ya os digo que iba buscando esta pulsera porque me acordé al ver el anillo digo yo tenía una pulsera que tenía así no sé me acordé de esto y efectivamente pues encontré la pulsera que como veis es chulísima pero no solamente encontré la pulsera sino que encontré este cesto con cosas que no me acordaba como dice Luis ¿cómo te vas a acordar de todo lo que tienes? si es que tienes tanto bueno fijaos que yo esta pulsera que me compré en el mercado que la verdad me parece preciosa y se llevan un montón y yo tenía en mi cabeza si yo de estas rollo tenía más hace años yo tenía de estas pulseras y donde abren la palabra y tal lo tenía en mente como que yo tenía ¿no? pero no me acordaba y resulta que buscando la pulsera esa que apareció esta caja voy al porca aparte de tener esta que es tan bonita la tengo igual pero en color azul esto es bueno azul y morado yo no me acuerdo donde me compré estas pulseras pero la verdad es que son preciosas son flexibles te las puedes poner también aquí bueno me parecen muy bonitas las dos y me dio una alegría pero es que no solo eso sino de este tipo no me acordaba que tenía también esta pulsera tan bonita mirad ay de verdad hija mía y yo buscando más pulseras por ahí por los mercados mirad que bonita es es que está chulísima y tiene el mismo acabado que esté así bueno que es buenísima no me acordaba pero ahí no acaba la cosa espérate que también tenía esta ay que alegría me dio bueno le hice una foto estaba Luis arriba que se estaba duchando y le hice una foto y se lo pasé digo mira lo que acabo de encontrar y me dice donde es es de donde es es otra que está es la joya de la corona mirad bueno todas estas de este rollo que tanto me gustan ya las tenía yo en mi casa si es que es que no puede ser conmigo siempre me ha gustado este tipo de pulseras y esto es una cosa que es que no pasa de moda van y vienen en estas modas pero siempre son resultonas para el verano así que aprovechando que ahora están muy de actualidad pues nada aquí las tengo y otra que también también puede ser muy chula estas con gomitas parece que las gomitas estas se salen un poco por ahí pero no pasa mirad también que bonita hace como una forma de cadena espérate que aquí no acaba la cosa encontré también esta que me parece chulísima es de flores y mira por ejemplo con lo que llevo hoy también me pega un montón también está genial encontré de estas que son así rígidas que estas me vienen fenomenal para hacerme ese truco de la camisa que es chulísimo para hacerte un body con eso como ya os enseñé que también os ha encantado eso me encanta a mí y estas me vienen genial para esos menesteres con la camisa hacerme yo ahí ese nudo que me hago aquí debajo del pecho que queda ideal nos continuamos para bingo señores otra de estas vean y luego había un collar que yo me acordaba que lo tenía y había a veces había alguna chica que llevaba este estilo de collar y digo ay yo tenía uno así azulito y lo encontré que estaba aquí se trata de esto que son unas bolas azules no sé si lo vais a apreciar el caso es que tú cuando te pones esto como lleva transparente lo que es la gomita parece que llevas las bolitas solamente no sé cómo explicarlo hace un efecto que me encanta y este collar también lo tenía yo extraviado en el baúl este de los recuerdos es que este es genial pero es que luego encontré otros dos bueno tres más que me chiflan también este que es así tipo gargantilla mira que cosa más chula para cuando vas con azules es buenísimo y luego este otro que también es un espectáculo de collar yo no acordarme que tenía esto en casa mira que bonito de estos habían Zara muy parecidos que varían una pasta además ay es que son chulísimos todo lo que encontré me dio una alegría tremenda luego este otro que es verde agua que también me encanta todos estos me los he puesto en el siguiente vídeo que vais a ver el miércoles que ya lo tengo grabado porque como nos vamos de viaje lo tengo grabado y las cosas del mercado yo me los he combinado con las cosas que me compré es decir con esto que llevo ahora mismo no me pega pero bueno os los tengo que enseñar todos y no me voy a estar cambiando de ropa para cada collar pero para que veáis que collares más chulos que encontré que tenía ahí ahí esta pulsera color coral esta otra que también es muy chula bueno y estas dos que me las he puesto en una época de mi vida muchísimo me las ponía siempre los que llevan cristalitos de Swarovski y mirad que bonitas son tengo un azul y un amarillo mirad así es la amarilla y así es la azul pues todo eso encontré en esta cajita que alegría te da cuando no te esperas cuando suele ser siempre cuando no buscas algo porque ahora Luis y yo estamos buscando una cosa que hemos perdido y no la encontramos pero cuando no buscas y encuentras es que te da una alegría no me digáis que no yo estoy contentísima con todos los tesoros que encontré bueno como creo que este vídeo ya con tanto rollo se está haciendo bastante largo lo voy a dejar por aquí porque quería haceros un vídeo de favoritos pero de todo el verano de lo que está siendo pero como todavía queda un poquito de agosto me voy a esperar y os lo voy a hacer a finales de mes porque seguro que todavía me quedan por vivir momentos muy bonitos en este verano entonces va a ser como un resumen así de todo el verano que lo veréis también más adelante y bueno también comentaros que me estáis preguntando mucho por la piscina como la tenemos tan cristalina la verdad es que estamos flipando de lo bien que tenemos el agua nosotros la piscina la conservamos todo el año y yo le he dicho a Luis bueno explícanos me dice pero si es que no hay mucho que explicar simplemente es pues a ver ser constante con las cosas que es lo que hace Luis Luis es muy meticuloso con las cosas él es el que se ocupa por ejemplo él siempre todos los días pues quita todo lo que haya por encima si ha caído algún algún insecto o algún polvo alguna hoja todo eso lo quita eso es básico luego él tiene la depuradora me ha dicho que la tiene programada para que salte tres veces al día dos horas en total está seis horas puesta la depuradora después tenemos un limpiafondos automático que va por las paredes y tal pero es verdad que a veces pues en los rincones no llega a limpiar bien entonces él lo hace con la limpiadora manual bueno todas esas cosas él es muy constante y haciéndolas y ese es el resultado una piscina como la que tenemos súper cristalina ahora os voy a pasar unas imágenes del otro día que estaba justo pasando el limpiafondos para que veáis cómo se aplica el chaval ahora está con el limpiafondos pero es que esto hay que saber muchas cosas porque tiene que cerrar una llave abrir otra en fin esto en teoría tiene un palo más largo se puede hacer desde fuera si quieres pero yo lo hago mejor dentro él lo hace mejor dentro esto es simplemente porque nosotros con el robot que tenemos de la piscina se limpia súper bien pero a veces cuando llueve cae algo de polvo y tal a veces el robot por las esquinas no llega a las esquinas se queda y acumula entonces con esto vas al punto específico y absorbe la arenilla entonces ya se queda perfecta y con el mantenimiento del robot que lo ponemos luego el robot y luego las pastillas que están allí puestas en él pastillas que siempre tenga cloro y la programación de la piscina de la depuradora eso es automático ¿entendéis que la piscina esté como los chorros del oro? si no lo entienden no lo entenderán y por supuesto con la ayuda de Lucas que es el que le va diciendo a Luis dónde están las cosas supervisando ¿muy bien o qué? ¿muy bien? Lucas ¿cómo lo estás haciendo? ahora la tortuga ahora aspira la tortuga se queda bien la tortuga que bien que supervisa Luqui todo y bueno nos habíamos presentado a un nuevo habitante de Villaluz que es una rana cada vez que hacemos el vaciado este sale una rana uy qué rana más fea madre mía es fea de cojón es un sapo es un sapo yo creo esto qué feo tío ¿dónde le ponemos? Andy sí le vamos a poner Andy y así tenemos a Andy y a Lucas uy 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 ¿dónde vas? bueno pues creo que ya lo voy a dejar aquí porque al final me he enrollado mucho con unas cosas y con otras espero que os haya gustado compartir este ratito con nosotros si nos veis por ahí por Cantabria o por donde nos veáis por favor saludadnos porque a nosotros nos encanta y por cierto si alguien hace la tarta de piña que la ponga la foto en Instagram y me etiquete y yo la compartiré en mi Instagram igual que si hacéis lo del café o la que ya lo haya hecho que lo vuelva a poner y que me etiquete y también lo compartiré en mi Instagram ¿vale? bueno un besito os quiero gratis pasad buen verano y yo aunque me voy de vacaciones siempre estoy por aquí fiel a la cita porque me dejo mi trabajo hecho y cuando esté por ahí también os voy a estar compartiendo todo lo que vamos viendo de bonito que no tengo duda de que nos va a encantar todo que no tengo